Así comenzamos este día martes 15 de octubre. Dos accidentes graves ocurrieron el domingo en Hermosillo. Un ciclista murió tras ser embestido por un camión y un peatón fue arrollado en el centro, resultando gravemente herido. Trabajadores del Poder Judicial protestaron en Hermosillo contra la reforma judicial, exigiendo respeto a la independencia judicial. Bloquearon intermitentemente avenidas principales, causando caos vial. Continuarán manifestaciones este martes en el Palacio de Gobierno. Las mesas de trabajo entre el gobierno de Sonora y organizadores de eventos con animales continúan para reformar la Ley de Protección y Bienestar Animal, informó el secretario de Gobierno Adolfo Salazar Razo. Se buscan alternativas para quienes dependían de estas actividades. Un frente frío podría ingresar a Sonora este fin de semana, provocando un descenso de temperaturas, según informó Gilberto Lagarda de la Conagua. Se esperan lluvias en la sierra el miércoles. La plataforma Patrones Territoriales de Siniestralidad vial en Hermosillo identifica a los cruceros más peligrosos destacando el cruce de los bulevares Morelos y Quino con 230 accidentes entre 2015 y 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!